que pedo banda nosotros en repetidas ocasiones les hemos dicho que los juegos de terror que más nos gustan son aquellos que te infunden un miedo psicológico que si bien te pueden mostrar una que otra imagen perturbadora te espantan con sus ideas con su atmósfera con personajes bien desarrollados que son más profundos que vísceras desmembramientos ríos de sangre vaginas dentadas oh por dios esto es agoni ok no les voy a mentir cuando escuché qué clase de juego era agoni vía la algunos minutos de gameplay me interese bastante porque creí que podría llegar a ser un buen placer culposo algo que quizás no jugaría en público pero que disfrutaría en privado supuse que sería el equivalente en videojuegos de ver cosas como la primera película de transformers de michael bay comida chatarra para el cerebro pero bueno no hace tanto daño inocente de mí en fin veamos qué rollo disponible actualmente para el playstation 4 el xbox one y la pc este título de mad mind studio te ponen los zapatos de un pobre imbécil que seguramente se portó bien mal en vida y pues se murió y lo mandaron derechito a la cuevita del chatanás tu objetivo no te es explicado al principio realmente más allá de que hay una diosa roja involucrada en todo el meollo pero como estás en el infierno yo creo que la orden del día independientemente del resto de las metas que puedas o no lograr es salir de ahí agoni es un juego de terror de exploración sigilo y recolección de chunches sigue los principios básicos de otros títulos tales como amnesia en donde para progresar será necesario que eches un vistazo a tus alrededores para encontrar una salida esta generalmente estará cerrada y será necesario que encuentres x número de cosas para poder abrirla y seguir adelante claro está que la cuestión no es tan sencilla pues las áreas están pobladas de monstruos que si te ponen sus garras encima te harán pedazos todo eso ya lo sabemos y ya lo hemos visto en repetidas ocasiones que es pues lo que trae agoni de nuevo a la mesa bien pues si hay un par de mecánicas interesantes que tienen que ver con lo que ocurre cuando estiras la pata si te pesca un demonio te mueres porque la historia lo dicta tu alma saldrá de tu cadáver a vagar por el infierno por unos momentos tendrás que aprovechar esta ventana para encontrar otro cuerpo vivo y poseerlo para continuar desde donde te quedaste de lo contrario te regresarán hasta el último punto de control que hayas activado el cual puedes haber dejado unos 20 minutos atrás la verdad es que esta mecánica es interesante especialmente porque los cuerpos que posees son pobladores del inframundo que andan perdidos por ahí cada que encuentres uno tendrás que asegurarte que si tiene una bolsa en la cabeza se la quites porque de otra forma no podrás tomar control de su persona la cosa se pone en teoría más interesante cuando te vuelves capaz de poseer demonios ya que estas cosas si pueden ponérsele al brinco a otros enemigos podrías incluso usar uno para medio limpiar tu camino y luego suicidarte para acabar con las amenazas ahora bien dije en teoría porque si en papel es una buena idea pero en la práctica poseer a los demonios casi no te ayuda porque o los enemigos están muy separados entre sí o tu monstruo se va a atorar con el confuso escenario lo cual nos lleva al problema que le dan la torre al juego el diseño en general esta vez voy a hacer las cosas un poco diferentes banda ya ven que generalmente nos gusta hablar de los aspectos técnicos y gráficos un poco más adelante en la reseña sin embargo en este caso siento que tengo que hablar de los dos a la vez porque son como cangrejos en una cubeta en lo que uno parece estar saliendo del apuro el otro lo jala hacia abajo antes que nada vale la pena aclarar que la versión que ustedes están viendo es la del playstation 4 la cual sufre de severos problemas de optimización que van desde constantes hipos pasando por bajones de framerate y hasta bugs que pueden llegar a romper ciertas secciones del juego la de pc parece estar en mejor forma lo cual ciertamente le ayuda pero no la salva del todo dicho esto no mames qué pedo con el aspecto visual por un lado sí es el infierno y ciertamente se ve perturbador hay sangre brazos y piernas desmembradas torsos despedazados personas empaladas y demás cosas horrorosas que si den una buena ambientación cero sutileza pero supongo que nunca fue la intención la bronca es que hay tantas cosas tantas plastas de carne tantos huesos apilados que a la hora vas a estar saturado de tanta porquería este apilamiento asqueroso también afecta al gameplay pues supuestamente hay lugares en los que te puedes esconder de los monstruos que te acechan pero muy a menudo se perderán en el mar de sangre y miembros y no los verás sino hasta que estés justo encima de ellos y te salga la indicación para esconderte segundo problema la iluminación empecemos por el pinche brillo que hay por doquier de nuevo entiendo lo que pretenden que todo se vea baboso y resbaloso pero este es el colmo parece que todos los filtros e índices de materiales los dejaron al máximo literalmente lastima la mirada tuve que darme tiempos de descanso por culpa de esta mierda y hay unas secciones que además se ponen bien psicodélicas con puros colores chillantes el juego lo advierte pero yo también se los adelanto personas con problemas de epilepsia aguas siguiendo con el tema de la iluminación tenemos la bronca opuesta hay áreas que están tan oscuras que no vas a saber por donde rayos hay suelo a menos que vayas con una antorcha en mano la cual idealmente querrías traer contigo todo el juego para ver por dónde vas y para poder quemar cosas pero resulta que varios de los demonios que encontrarás son atraídos por el fuego y como su inteligencia artificial es tan inconsistente porque a veces con que estés agachado la libras y otras te ven desde un kilómetro de distancia vas a terminar deshaciéndote de la única herramienta que te ayuda a ver bien el camino para que no te maten a fin de cuentas muy probablemente tendrás que subir el gamma al máximo para medio saber qué onda pero eso solo empeora el problema del brillo en las cosas así que elige tu veneno del sonido no puedo hablar mucho la música es casi inexistente salvo por la que escuchas cuando hay un monstruo cerca de ti y algunas otras raras instancias que son francamente completamente olvidables los efectos sonoros en sí no son malos van con la atmósfera del juego o sea son asquerosos y pegostiosos la mayor parte del tiempo y te encontrarás rodeado de gemidos de dolor gritos y gruñidos las actuaciones de voz son variadas hay algunas que están decentes y otras que se ve les valió madres por cierto el juego viene traducido al español aunque no doblado y esta opción la puedes cambiar desde el menú principal por lo menos ahí si le atinaron es triste ver cuando un juego tiene buenas ideas pero no sabe cómo concretarlas demonios ni siquiera sabe cómo explicarlas agony es uno de estos casos tiene algunos diseños padres pero contrasta con otros súper sosos y un terrible diseño de nivel a veces logra ser genuinamente perturbador otras quiere impactar nada más por impactar y mete lo más repulsivo que se le ocurre sin ninguna clase o gracia propone cosas interesantes en el gameplay pero últimamente no tienen gran consecuencia es un verdadero desastre y me da pena decir que ni siquiera puedo recomendarlo a los que tienen ganas de un rato de morbo con gol brutalidad y nudismo agony se siente y se ve como un juego que pudo haber salido en el 2007 y creo que ni aún en ese entonces me hubiera gustado agony cuesta 40 dólares o 280 sin pesos no puedo creer que vaya a decir esta banda pero si están buscando un infierno más creativo e impactante pero en dantes inferno mínimo no está tan gacho dios nos libre a esto hemos llegado todo el contenido de tres gordos bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en patreon ustedes son a toda madre banda no se olviden de checar nuestra tienda virtual en kichín por si quieren apoyar al gordeo y verse fabulosos al hacerlo nuevamente damos gracias a nuestros patreons del mes de junio entre los cuales se encuentran ajax valencia dan ochoa carlos morando sixto samael rodríguez bocanegra alfredo avendaño yair servando gastelum juan carlos leñero mostachín y ángel roacho muchas gracias banda nos vemos a la próxima a la próxima